En el mismo cementerio en donde descansan los restos de Beethoven, de Brahams, de Schubert y de los Strauss, un rostro afilado parece asomarse de su oscuro mausoleo. Es la tumba de un joven austríaco que falleció a los 36 años en medio de un misterio. Su fútbol enamoró a aquellos que lo vieron jugar. No por nada le decían el Mozart del fútbol. Matías Sindelar nació el 10 de febrero de 1903 en Kozlov, Moravia, que entonces formaba parte del todavía imperio austrohúngaro. Y desde muy pequeño vivió en la capital imperial. Se dice que Sindelar fue el mejor centro delantero del mundo en su época. Tenía genio en sus pies y cuando se desplazaba parecía flotar como si fuera un hombre de papel. Físicamente tenía una extraña combinación genética que podríamos imaginar si sumamos la delgadez de Peter Crouch, los movimientos de Zidane y la postura de Alfredo Di Stéfano, con su disimulada y única sonrisa cuando el balón se estrellaba contra los redes de la portería. Con el Austria-Viena ganó cinco copas nacionales, un título de liga y dos copas mitropa. Y con la selección fue un héroe nacional. En aquellos años, los austriacos desplegaban un fútbol de vanguardia y eran conocidos como el Gundertin. Fue en ese maravilloso equipo donde Sindy compuso sus obras maestras que tal vez lo llamaron primero a la muerte y después a la inmortalidad. Aquella escuadra perdió solo cuatro encuentros de 50 partidos disputados. Entre estos, la semifinal de la Copa del Mundo de 1934 y la final olímpica de Berlín en 1936. Ambos en contra de Italia. Por eso cuando Alemania se anexó a Austria en 1938 y quiso disponer del territorio, de su gente y su cultura, el hombre de papel simbolizó lo que el pueblo sometido nunca se atrevió a hacer ante la invasión. Hitler dio la orden de formar la selección alemana con los mejores futbolistas austriacos para alardear en el Mundial de Francia. Pero Sindelar opuso resistencia a su manera. El 3 de abril de ese 1938 se jugó un partido para celebrar la anexión. Ese sería el último de su vida. El Gundertin derrotó a los alemanes 2 a 0. Uno de los goles fue del hombre de papel, quien celebró bailando frente al palco de honor. Los generales nazis lo sentenciaron por la mofa, pero tuvo la oportunidad de enmendar la ofensa si aceptaba jugar para Alemania en el Mundial. No quiso. A partir de ese momento, Sindelar fue un proscrito. Y aunque la gente lo idolatró y su fútbol se convirtió en una forma de resistencia, él tuvo que esconderse. Nunca más volvió a jugar. Nunca más pudo vivir libre. La Gestapo lo acosó día y noche. El 22 de enero de 1939, los bomberos acudieron a una llamada de auxilio. Olía a gas y la joven pareja de uno de los departamentos no respondía a los llamados. Eran Matías y su esposa Camila, dormidos para siempre en su habitación. La muerte de Sindelar tiene dos versiones. Una que habla de suicidio, otra que señala un homicidio. El hecho es que a su funeral asistieron 40 mil personas y lo cierto es que con él había muerto una parte de Austria. Matías Sindelar es recordado como el Mozart del fútbol. Dicen que en Viena los genios mueren de forma prematura y está sepultado en el cementerio central de la ciudad al lado de monstruos de la música que conviven en paz con el hombre de papel. Gracias. 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 Gracias.